Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Gracias por ver el video.